es el último día del año y claro que si tiene que haber un blog hoy voy a acompañar a un amigo de años que es julio román y vamos a ir a andar regalando juguetes a los niños que encontremos en el centro en el mercado por eso no te pierdas este vídeo y ya sabes me tirando estamos arriba y ahí están las amigas y que le han venido a ayudar donde una fundación verdad fundación ailín se llama pues ya estamos aquí en operación sonrisa de julio román he venido a acompañarlo desde el suelo norte a mi buen amigo julio cuántos años tenés de estar haciendo operación sonrisa yo gracias a dios pues la verdad que ya son dos años con estos dos años que pues como persona humana y después ayudar a la sociedad pues he decidido siempre apoyar a la niñez y en este caso pues ya hace un maño consecutivo que se realiza operación sonrisa y pues estamos acá activados ya pues a regalar juguetes a todos los niños en los parques este santa y en los mercados de zacatecolupa también es por eso decidí yo venir a apoyarlo porque este julieto se pone la puza y lleva alegría a los niños han dado en diversas colonias animando y hoy yo ha venido a apoyarlo así que nos vamos a operar sus risas también con la fundación ailín con Silvia y también nos vamos a ir con el payasito el payasito ya está el payasito ya también el payaso hoy así que vamos a darle con todo el payasito Odi y estamos con nuestro amigo Julio y el payaso Odi que se va a dirigir a ustedes así que ya nos encontramos acá esta única mañana por supuesto en la entrega de juguetes que va a ver verdad, nos encontramos con el amigo Julio y demás amigos que se encuentran así que saludarle a cada uno de ustedes esperamos que se la pase bonito y esperamos que todos los niños les ocasionemos una sonrisa en su rostro con esta entrega de juguetes así que me presento soy el payaso Odi 100% aquí tenemos a Santa aquí tenemos a todo el elenco de los que han hecho esto posible y demás personas que han donado también de otros países me imagino y de personas de buen corazón que han donado este juguetes así que ventiladores también tenemos, traemos refrigerios y demás obsequios así que esperamos que tengan un feliz año nuevo que Dios los vuelve de bendiciones y el payasito Odi también le va a dar sus redes sociales como parece y en WhatsApp y pueden buscarnos en mi Facebook personal Oscar Manuel, nuestra fanpage payaso Odi y nuestro numero por supuesto de WhatsApp 7606 4565 para cualquier contrato ahí estamos a la orden payaso Odi yo lo garantizo es un payaso muy divertido y que es muy respetuoso yo haya visto tu show por eso te traigo juguetes ¡Muchas ciudades! 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 ¡Eeeeh! 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 ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Oooh! ¿Puedes tomar foto por favor? ¡Oooh! Ya lo vamos a joder uno, vean, pero... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ... ¡Me das céreo! ¡Me doy! ¡Me doy un abrazo a Santa! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este ventilador lo dona Ronald Morán, él le ayudó ahí a Julio para que buscara una persona este día para darnos este regalo de fin de año. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!